Experiencia piloto 2017. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, yo soy bastante gritona, a veces no necesito micrófono. Pero antes de empezar bien en la contundualización de lo que queremos explicar de pensamiento computacional, nos gustaría mostrarles más cerca... A ver, ahora. Sí. Nos gustaría mostrarles un poco de cómo fuimos... Digo, ustedes ya saben que hace tiempo que estamos con las Olimpíadas de Programación y Videojuegos, tenemos un despliegue bastante grande de toda la parte de kit de robótica y también trabajando con programación. Ha avanzado bastante toda la Olimpíada de Videojuegos con esas temáticas que ponemos que tienen que ver con contextos muchas veces de ciencias. Este año fue el agua y las energías renovables. Entonces eso lleva a que trabajemos en robótica educativa o con programación educativa durante todo el año. Fuimos pensando y con esto también que es parte de nuestro equipo y que no está asentada ahora con nosotros, es que es Yolanda Delgado. Desde febrero estamos trabajando en esto, en pensar de darle un marco teórico a todo esto que estábamos haciendo y buscando, reuniéndonos con muchas cosas, viendo lo que había en el mundo y el marco que encontramos fue pensamiento computacional. Un poco Cristóbal hoy estuvo introduciendo. Hay un caso muy exitoso que ustedes saben que es educación media, pero que está bueno un poco contarlo. No sé si se escucha bien ahí. ¿Se escucha bien? Yo vivo en realidad en el campo, a 7 kilómetros de la ciudad. Que es el caso del Liceo de Tara. Y lo que hago es venir a mí todos los días. Que gana un premio a la NASA por el proyecto científico, no por el robot que armaron solamente. En nuestro liceo todos los años ofrecimos la oportunidad a los alumnos de participar en talleres de robótica y programación. Luego, los participantes de los talleres pueden concurrir a competencias de robótica. Seibal todos los años organiza estas competencias y este año agregó una categoría más donde el ganador podía clasificar para concurrir a una competencia en Estados Unidos. Y bueno, los alumnos de este liceo fueron los afortunados. El Plan Seibal fue creado por el Estado Uruguayo para proveer tecnología. Esto lo voy cambiando porque ustedes ya lo saben, está hablando, porque esto es para presentar justamente... Porque permite que los estudiantes... En la competencia... Puedan... Pero es interesante lo que dicen los chiquilines de cómo... Cher fue a trabajar en equipo y a no tener siempre yo la razón que se va a ver las cosas de distintas, de distintas. No solo aprendemos de nuestros errores sino que también de los de nuestros compañeros. Conocés a gente nueva que piensa diferente a vos y tenés que acoplarte a ellos para hacer entre todos algo muy bueno. Durante este tiempo he aprendido de mis compañeros de los mismos errores míos, de los errores de ellos y entre nosotros hacemos el equipo. Toda oportunidad de participar en cualquier competencia implica para los alumnos aprendizajes siempre de contenidos nuevos y nuevas instancias para compartir. Ahora, el hecho de ir a participar a otro país representando a Uruguay jamás nos imaginamos que no fuera a suceder eso. Esto es un poco para contarles eso, ¿no? Del trabajo en equipo. Ahí Belén, la lena, dice que el rol de ella fue como gerenciar el proyecto y lo que tuvo que aprender a trabajar en equipo que es otra de las cosas fundamentales que se trabaja también en el pensamiento computacional porque tiene mucho que ver también con el aprendizaje basado en proyectos y con la parte de STEM que vamos a estar hablando un poco con Enrique. Y antes de entrar en contexto quisiera mostrarles esto. Ya le pedí permiso a Elisa Cristi. Fuimos más allá, aparte de este piloto con una escuela la escuela 339 que hay una dinamizadora Elisa Cristi que está trabajando junto con nosotros y lo que fuimos más allá es trabajando lo que se llama la cultura maker los makerspace nosotros le pusimos un nombre que tuviera que ver más con nuestros contestos son las Seilab los makerspace de Seibal estamos probando con cuatro instituciones de educación media tres liceos y una UTU y una escuela que es la 339 entonces quiero mostrarles centrados en el pensamiento computacional una parte mucho más práctica con el prototipado y con el trabajo de material concreto lo que se está logrando en esta escuela. Gracias por ver el video Acá ya estamos trabajando con las placas Makey Makey no los tenemos solamente en esta escuela en otros lugares lo estamos desarrollando para que vean lo que se puede lograr Elisa, trabajaron con el docente de música también no sé dónde andás no te veo por la luz También aprendieron cómo funcionaban los circuitos para ver cómo construían con las Makey Makey que no se quedan solo con ese concepto que no es algo mágico sino que están trabajando con circuitos y no se quedan que no se quedan en la pantalla porque no sé pero no se quedan bien con el doctor Se los voy a pasar un poquito adelante y acá empiezan a trabajar con los circuitos construyendo los circuitos construyendo la línea de 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 Este es el otro proyecto con otra clase. Están trabajando con una huerta y la idea es trabajar con un robot que lo que hiciera era soltar las semillas de aúna. Vieron que identifican el problema, después tratan de hacer una solución desde el punto de vista del crash y después lo llevan a algo más. Gracias por ver el video. Esa es otra parte importante del pensamiento constitucional y el prototipado con material concreto. ¿Quién me muestra el dispositivo? Y por último, para ya entrar, a ver si... Ahí socializan los prototipos y empiezan a trabajar con los robots. Y el último tema que están trabajando con los sectos es la construcción de hornos solares. Que ya me dijeron que ya están levantando 180 grados, no sé o menos. Pero la idea es que la huida un huevo es lo que lo van a poder hacer. Gracias. Gracias. Una parte interesante que manejaron, vieron los bloques impresos para trabajar antes de programación. Esa fue una muy buena idea también antes de trabajar con Scratch. Vieron todos los conceptos que necesitaron, ¿no? ¿Trabajaron? A ver si está hecha el disco de Newton. ¿Vieron todo lo que trabajaron con ciencia? Y con sensores hasta lograr... no me acuerdo si hay... Ese es el concepto fundamental, ¿no? El aprender haciendo en estos lugares. Bueno, gracias Elisa por prestarnos el video. Y ahora sí. Bueno, entonces empezamos a pensar, como les contaba junto con Yolanda desde febrero. Y lo que queríamos hacer es, dándole este marco teórico, empezar a trabajar este año en guiones de clase, toda la parte de cómo íbamos a trabajar hacia el año que viene. Pero bueno, se nos adelantó la parte de probar, de hacer un piloto. Y lo que se nos ocurrió en conjunto fue, bueno, abrir el llamado a 50 escuelas de tiempo completo. Estuvimos hablando en reuniones con los inspectores. Que fuera abierto el llamado y trabajar con los alumnos de quinto y de sexto. El objetivo general fue este. Potenciar el pensamiento lógico-matemático, la creatividad, los proyectos basados en la enseñanza, aplicando pensamiento computacional. Y también pensamos mucho, dijimos con Yolanda, ¿qué tema? Bueno, ya que teníamos la Olimpiada Robótica y el tema central era aguas y energías renovables. Y justamente son temas de quinto y de sexto, que eran los alumnos potenciales que podíamos trabajar con este piloto. Bueno, dijimos, acá tenemos el eje temático para trabajar. Como ya les decía, es potenciar esto aplicando el pensamiento computacional. Desde la programación y la robótica. Si bien el pensamiento computacional nos sirve para resolver problemas complejos. Y a mí me entusimos mucho esto porque yo soy docente de Logo, aparte de haber estudiado ingeniería. Y hace años yo ya trabajaba con Logo y trabajando con el cuerpo y con el material concreto de estas cosas. Y se veían que se generaban aprendizajes. Después vino toda la área digital, bueno, se dejó un poco de lado. Y volvimos con Janet Will, que es una muy buena teórica en esto, que toma el construccionismo de PAPER. Y lo empieza a llamar desde este lado con pensamiento computacional. Si bien en el mundo hay experiencias, en España hay algunas experiencias de esto. En Inglaterra está ya puesto en la currícula. Empezaron con la formación de los docentes en pensamiento computacional desde la programación y robótica, igual que estamos haciendo nosotros. Pero como que los docentes, bueno, tuvieron esa formación, apliquenlo. Nosotros estamos haciendo las dos cosas a la vez. Mientras estamos en la metodología esta, que ahora va a explicar un poco más a Enrique, de videoconferencia, dándole estas clases a los alumnos, se están formando los maestros. Tenemos instancias en capacitación y también tenemos un MOOC de pensamiento computacional, que en este momento tenemos cerca de mil alumnos. Yo les voy a estar contando sobre el final eso, que es una estrategia más para trabajar, aparte del grupo que se tiene en CREA. La estrategia es esta, las clases semanales son por videoconferencia, como Inglés tiene una duración de 45 minutos, y están acompañadas por materiales de clase en la plataforma CREA. Para esto estuvimos trabajando con dos docentes todo el año en la creación de unos guiones de clase, que nos sirve como para probarlo, y ya sabemos que algunos ajustes se van a estar haciendo ahí, ¿verdad, Enrique? No voy a entrar a andar en esto porque ya Cristóbal ya estuvo explicándolo, pero lo fundamental es la descomposición del problema, la abstracción, el reconocimiento de patrones, ver si ya algunas de esas partes que descompusimos ya está hecha, alguien la resolvió, nos va a servir para resolver nuestro problema, y la parte de algoritmos en el paso a paso de lo que vamos haciendo. Y acá yo siempre hago una distinción, y el que me ha escuchado varias veces me dirán, bueno, que lo repito varias veces, pero hay una confusión a veces con lo que es pensamiento computacional y ciencias de la computación. Pensamiento computacional nos sirve para resolver un problema complejo pensando de determinada forma lógica, y puede terminar o no lo digital. Obviamente que si ya tenemos los kits de robótica y Scratch, les gusta trabajar tanto a los niños, bueno, vamos a terminar por ese lado. Ciencias de la computación no tienen por qué resolver un problema, podemos llegar a tener un problema, pero dices, vamos a programarlo, voy a hacer una simulación en Scratch de cómo es el ciclo del agua. Yo ahí no estoy resolviendo ningún problema, estoy usando la tecnología para demostrar algo o para hacer una simulación. Eso es ciencias de la computación. Nosotros estamos yendo por el lado del pensamiento computacional que nos está pareciendo mucho más valioso e importante. Y esto tiene que ver con lo que estaba hablando recién, que si bien tenemos los dos alumnos ahí en el medio, el centro de todo esto es el alumno. ¿Qué conceptos y habilidades tenemos? Bueno, los conceptos que tenemos somos los que estuvimos hablando, digo, no voy a volver a repetir porque Cristóbal estuvo hablando bastante de esto también, son los del pensamiento computacional. Y las habilidades, ahí le pusimos jugar, pero es el experimentar y armar y lo que hablábamos hoy de aprender el error, que un poquito los nenes de Tala lo decían y Cristóbal también lo decía. El crear, el diseñar, el construir, el trabajar con el material concreto, encontrar y corregir errores en el caso de depurar, perseverar y la parte de colaborar. Vimos, esto de la red global de aprendizaje, las competencias, que no quiere decir que sean solamente estas, podemos agregar algunas de las otras, pero estas eran las que venían muy bien con pensamiento computacional. Es el pensamiento crítico, obviamente, porque tiene la parte de conexiones de identificación de patrones, conocimiento significativo, el apalancamiento digital desde la robótica y la programación. Colaborativo, nosotros lo que queremos fundamentar es el trabajo en grupo, es fundamental el trabajo en equipo para desarrollar esto. Creatividad y la parte de comunicación que viene un poco de la mano también. Bueno, muy bien, buenas tardes para todos, mis saludos a los colegas, en especial a aquellos con los que me reencuentro hoy. La idea un poquito es la otra diapositiva. Cuando en septiembre, en julio, perdón, me plantearon la idea de formar parte del equipo, yo me pregunté por qué pensamiento computacional las escuelas, ¿verdad? Y cuando uno analiza pensamiento computacional, yo leí el otro día a un autor, que ahora no recuerdo el nombre, decía él que era el pensamiento del siglo XXI. Yo no sé si será tan así, ¿no? Porque, indudablemente, la tecnología y el conocimiento cambian tan rápidamente que quizás dentro de unos 10 años, 15, 20, estemos hablando de otra cosa, ¿no? Pero, de todas maneras, ¿por qué pensamiento computacional en las escuelas? Entonces, también nosotros pensamos que, de alguna forma, es algo útil para su vida de relación. Es una forma, fundamentalmente, de organizar el pensamiento. Por eso es importante que el alumno hoy en día lo tenga, ¿no? Y también me parece que, y ahí voy un poco más atrás, en cuanto creemos que es un derecho a aprender que el alumno tiene. Más allá del derecho a la educación, es el derecho a aprender. Así como aprende arte, como aprende deportes, aprende otras cosas en las escuelas, creo que es necesario enseñar también esto, porque es un derecho que él tiene y, además, es una posibilidad también. Y, de alguna forma, yo creo que la escuela pública debe compensar aquello que, en algunos casos, la vida no le da a esos niños. Por lo tanto, también es una cuestión de equidad que hay que trabajar desde la escuela mismo, ¿no? Y, ahora, yendo un poco, esto más en cuanto a lo político, a lo filosófico, quizás también, o a lo pedagógico, pero, yendo un poco más a lo pedagógico en sí, yo voy a tomar dos autores latinoamericanos, que son Porter y Tedesco, que en un diálogo hablan de algunas, del reconocimiento de la dimensión subjetiva. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, hay que justificar, no digo que hay que justificar de alguna manera, sino simplemente me sirvió para entender por qué deberíamos enseñar pensamiento computacional en esa escuela. Tiene tres aspectos importantes en lo que plantea Porter y Tedesco, que habla de proyecto, narrativa y confianza. Estas tres cosas aparecen, de alguna manera, cuando uno está trabajando pensamiento computacional, no como se plantea como una ciencia de la computación, sino incorporada al trabajo de clase como una herramienta más. Cuando hablamos de proyecto, ¿por qué plantea Tedesco esto? Porque el proyecto, de alguna manera, le da la posibilidad de planificar, le da la posibilidad de visualizar el futuro. Por eso, consideramos que es importante que se trabaje pensamiento computacional en esa proyección, en esa planificación que el alumno hace de su trabajo. Los alumnos, a veces, de contextos más vulnerables, no tienen esa posibilidad de planificar ni visualizar su futuro. Esta es una herramienta para eso, es una posibilidad. El proyecto también le da la posibilidad de trabajar juntos. Le da la posibilidad también de trabajar el ensayo y el error. Aspectos que son muy importantes, me parece, el ir, trabajar, sobre todo, el error, permitir equivocarse. Lo hace casi naturalmente. Nosotros hemos visto algunos trabajos de algunos alumnos y lo hace casi naturalmente. La equivocación la toma como una forma natural porque sabe que está ensayando, está preparando, ¿verdad? Por eso es importante, me parece, esa idea de proyecto. Además, de alguna manera, cuando uno ve los grupos organizarse, saben que algunos saben hacer algunas cosas, otras otras, lo que le permite, de alguna manera, de alguna forma, hacer lo que sabe hacer. Y de ahí el concepto de confianza. Yo creo, Magela, que tú querías agregar algo más al respecto ahí. Sí, para no olvidarnos, digo, lo que estamos potenciando también, que está inserto acá, es el aprendizaje basado en proyectos. Pero me gusta hacer esta línea, ¿saben lo que es STEM? STEM, que también se está trabajando en todo esto, es ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Que no quiere decir, vamos a ser ingenieros, vamos a ser matemáticos, no. Así como hablamos que el pensamiento computacional es el pensamiento que tienen los programadores para desarrollar un programa o un proyecto de programación, es lo mismo de ponerse en el lugar del científico, del tecnólogo, del ingeniero matemático, como para resolver un problema. También está inserto en esto. Eso fue avanzando. Vieron que en la segunda palabra se une una A. Es también ver cómo el artista hace esto. Se une la A de arte. Lo pueden ver como D también de diseño en algún lado de Internet, en alguna bibliografía. Y después, ahora cuando fuimos a estudiar lo de Maker Space a Stanford, y que tuvimos la oportunidad también de ir a Silicon Valley para ver cómo estaban trabajando estas cosas, tuvimos una charla muy interesante con Intel Education, con la parte de Intel. Intel es la que fabrica todos los chips que tenemos adentro de los procesadores de la computadora, pero también tiene una parte muy buena en la parte educativa. Entonces, nos contaron que viene esta palabra nueva, estimo, esteme, vamos a decirle, que es lo mismo, vieron, de la palabra anterior, pero se le agrega la E y la D. La D es de pensamiento de diseño, es todo este ciclo de prototipado, de aprender el error, de ir para adelante y para atrás. Y la E es, no me digan pronunciar bien en inglés, pero es encoderamiento, ¿está? Empoderamiento tanto del docente como del alumno. Es lo que hablábamos, y yo escuché, digo, a varios hablando de esto, de cuando el docente se siente potente, el empoderamiento del docente hace que estos proyectos sean exitosos. Por eso se unió esa palabra también a esto. Esto para, digo, unos conceptos que a mí me gustaron y que estaba bueno hablar un poquito. Bien, sigamos un poquito fundamentando desde el lado de Tedesco, ¿verdad? Acá hablamos de narrativa, en realidad, yo tomo la palabra de Tedesco, pero deberíamos hablar del lenguaje, de la posibilidad que brinda para el desarrollo del lenguaje del alumno, y fundamentalmente porque en sí el lenguaje es abstracción. Él tiene que de alguna manera idear un plan, tiene que armar en su cabeza un plan, digámoslo así, y trasladarlo a algún aspecto práctico. Para eso necesita pasar por una instancia de verbalización también. Y eso es muy bueno porque además, de alguna manera, lo saca desde sí mismo para ser objetivo, ¿verdad? Entonces, acá decimos que implica dominar la palabra, o sea, saber leer y escribir, ir más allá de la simple decodificación, ¿verdad? Saber usar el lenguaje adecuadamente, y en este caso, nada menos que para representar una idea, por ejemplo, ¿no? Voy un poco rápido, que nos quedan cinco minutos, entonces vamos ahí. La otra es lo que más me interesa a mí, y acá estamos hablando de subjetividad, ¿verdad? De la confianza que desarrolla en el niño. El niño acá en esta tarea hace, está haciendo, está trabajando, ¿verdad? Y logra cosas, siempre se logran cosas. Nosotros tenemos ejemplos acá muy interesantes de algunos compañeros que han subido en CREA sus trabajos hechos en Scratch, y uno ve que da realmente maravillado lo que pueden hacer, ¿no? Y eso se valora, genera confianza en lo que el niño hace. Quizás hay errores ortográficos, hay unas formas de lenguaje a veces más coloquiales, pero creo que es un logro verdaderamente importantísimo y de confianza. Yo me baso un poco también en lo que dice Vaquero sobre educabilidad, y dice, la educabilidad se basa en la relación docente-alumno, pero es en la confianza. O sea, ahí estamos mostrando una programación de Scratch hecha por una escuela que está participando del proyecto. Que está bueno porque mostraron, institucionan Scratch para mostrar cuál era el problema que habían encontrado. Eso está bueno también. Yo mientras se va proyectando sigo hablando porque los tiempos parece que son bastante tiranos con nosotros. Entonces, hablaba de la confianza, de poder lograr autoestima positiva, porque cuando se logran cosas, la autoestima mejora. Y siempre he planteado esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos alumnos con autoestima positiva, aunque sea éxito en alguna cosa, casi seguro nos va a asegurar éxitos en otras. ¿Sí? Y bueno, podríamos hablar de otras cosas también, como las inteligencias múltiples y todo lo demás, pero lo dejamos por acá también, ¿no? Bueno, ya esto más o menos se planteó, pero yo quiero resaltar que, como planteaba Majela, cuando digo no es un contenido agregar, es una herramienta para trabajar sobre, con ella, ¿verdad? Para solucionar problemas, para trabajar contenidos programáticos. Resumiendo un poquito lo que venía planteando, desarrollo y estructuración del lenguaje, aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas, esto más o menos ya fue planteado, ¿verdad? Y bueno, lo que hablábamos recién, permite motivar, crear, construir, prototipado, material concreto, desarrollo autoestima positiva, generar autonomía. Esto es más o menos lo que ya veníamos diciendo anteriormente, capaz que tú quieres agregar algo. Sí, las fotos que pusimos son de las cajas que se entregaron con material concreto, que son a evaluar también, a ver si este era el material concreto adecuado, de evaluar con los docentes que están trabajando en esto, con el grupo directivo también, a ver si este era el material concreto correcto o tendríamos que ir por otro lado. Pero por ahora estas son las cajas que fuimos entregando. ¿Sigo? Bien. Bueno, la cantidad de escuelas que están participando son los que están así planteadas. Nosotros tenemos 38 escuelas participando en el proyecto, hay 93 grupos y 13 docentes remotos trabajando. Y a este momento se llevan más de 540 clases dictadas. Brevemente les explico que el proyecto consiste en dictado de videoconferencia por docentes remotos que son de distintas partes del país, a las escuelas, es una vez por semana que se le dicta, se trabaja en la videoconferencia, en guiones ya establecidos, se armaron los guiones previamente por dos compañeras, esos guiones se van adaptando a cada escuela, a cada clase, a cada grupo, se van adaptando también al problema. y se trabaja con escuelas, con grupos de quinto y sexto, y hay un grupo de cuarto de las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido. La idea es una videoconferencia con los niños, con la clase, y entre videoconferencia y videoconferencia una coordinación con los docentes. Nosotros hemos notado algunas cosas interesantes porque teníamos un poco de miedo de cómo iba a resultar, estas escuelas no tenían experiencias en videoconferencia ni con docentes remotos, no todos los docentes remotos eran maestros, sí eran docentes, profesores de media o de UTU, de media en general, ¿verdad? Y bueno, creo que hoy podemos decir que ha habido una muy buena respuesta en las escuelas, han habido avances notorios en alguno de ellos como el que mostramos ahora, las escuelas van en distintas etapas, todas van todas en las mismas etapas, hubo buen recibimiento de los docentes remotos por parte de las escuelas y de los niños fundamentalmente, se ha generado la empatía con el docente en la mayor parte de los casos, y también hay un buen relacionamiento del docente remoto con alumnos y maestros, ¿verdad? Y bueno, las coordinaciones que es lo que más se nos dificulta se cumplan con diferentes modalidades. Las modalidades que se usan para las coordinaciones son WhatsApp en algunos casos, lo ideal hubiera sido videoconferencia, pero no se puede lograr siempre eso, son escasas las escuelas que lo hacen por videoconferencia, se hacen por WhatsApp o mail, a veces llamadas telefónicas, es decir, los medios que tenemos más a mano, los docentes, todos en general, ¿verdad? y en horarios que cada docente puede, tanto el docente remoto como el docente de aula. Ahí no se ve bien, ya nos queda nada de tiempo, bueno, el grupo CREA viene, que mostramos algo de lo que se está haciendo, y están subiendo esas cosas, aparte de tener interacción con los docentes remotos, el MOOC, ahí lo que hicimos fue un desglose, al día de hoy tenemos 938 participantes de diferentes partes del sistema educativo, y está saliendo muy bien, vamos a decirles hoy como primicia que este año 100 de estos docentes van a poder certificarse en un examen que posiblemente sea el 8 de diciembre, que los vamos a estar convocando para que se anoten el que quiere dar esa prueba va a tener una certificación, y el 12 de diciembre vamos a estar haciendo un seminario de pensamiento computacional con expertos que van a estar por Skype, con algunas mesas redondas, y con muestras de algunos de estos trabajos. Va a ser media jornada nada más, va a ser cortito, porque ya sabemos que en esta época del año ya estamos todos cansados. Bueno, y vamos a cerrar con estas tres palabras, ¿verdad? Para nosotros y para las escuelas yo creo que fue un desafío. El trabajar, como decía, con docentes remotos, con videoconferencia, era todo un desafío. No sabíamos cómo íbamos a reaccionar del otro lado. Tampoco era, también era un desafío los guiones, había guiones preestablecidos, eso también era ver qué pasaba con ello, ¿no? Y cómo era recibido en las escuelas. Por lo tanto, eso también se transforma en una innovación, por lo menos para estas escuelas, ¿no? Y lo otro que quiero resaltar es el entusiasmo. Lo que hemos recogido de las escuelas, nosotros hacemos un monitoreo cada 15 días en las escuelas mediante llamadas telefónicas, entrevista con los docentes remotos casi a diario, información que suben también los docentes remotos y los maestros, hemos notado un notable entusiasmo, muchísimo entusiasmo de parte de los docentes, salvo alguna excepción, creo que hemos tenido muy buena respuesta en este proyecto, ¿no? Y por eso quiero resaltarles la última palabra a todos, que es entusiasmo, que es la propuesta que nos entusiasma a nosotros, pero también entusiasma a los docentes y a los alumnos. Y también, en algunos casos, esta proyección ha ido hacia las familias. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Gracias, doctora. No sé si ya viene el otro grupo o alguna pregunta, me parece que ya vienen, ¿no? Que ya estamos en tiempo.